porque tenemos las reacciones del jurado de soy el mejor Mayra Jaime sorprendió a todos los jurados por su baile en la tecno cumbia vamos a ver por qué se tapa Sorayita, a ver póngalo por favor no, 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 no bueno, ahí tienen las reacciones del jurado Soraya Guerrero no, Emilio, Emilio, Emilio porque se tapa, menos años, cámara 2 para menos años no, no voy a dramatizar tanto, no pido cámara 2 a ver, no, yo sí pienso que mi querida compañera ha mejorado un poco, muchísimo de hecho para la primera presentación Sorayita hacía, porque ya vi que te pusiste como que ¿cómo? no, se ha mejorado bastante, de hecho, sabes que está bien que quizás de un poquito de risa, pero tú como jurado debes de tener la compostura yo pienso que María Fernanda Ríos y por supuesto de Yadira creo yo que le faltara un poquito de respeto a Mayra ¿por qué? porque tú como jurado tienes que tener esa compostura, ese respeto hacia los participantes y este tipo de burlas, que a mi parecer es burla, no debería creo que Mayra se está esforzando muchísimo en esta oportunidad, si la voy a defender la otra, en la presentación pasada, ni cómo pero en esta sí creo que la vi un poquito más coordinada, un poquito más centrada por supuesto que le falta muchísimo ella malo dice que no es bailarina, pero ella está trabajando en pro por supuesto de mejorar y eso es digno de aplaudir una persona que quiere esforzarse, aparte que quiero que ya se le va la inmunidad entonces tiene que ponerse rápido las pilas la coreografía la veo más sincronizada, un poquito más segura de hecho cuando se lanzó, que no sé cómo se llama eso para agarrarle en el aire ese paso ella como que no tuvo tanta fuerza, pero aún así, como sea yo vuelo para arriba y voló y o sea lo hizo, creo que el reto, lo más importante es asumirlo con responsabilidad y creo que ya sí, de hecho sabemos y somos nosotros, somos testigos cuando ella llega aquí cansada, agotada, no tengo que ir para los ensayos llegue, entonces cuando tú estás así es porque tú le ves responsabilidad a la persona y eso cuenta muchísimo esta receta de los jurados a mi para nada no me gustó Soraya Guerrero bueno, yo te voy a decir algo, más allá de lo que yo vi de mi compañera pero sería hipócrita si yo no digo la verdad de lo que yo pienso y de lo que yo vi yo creo que Mayra los nervios no los puede controlar al punto de que más allá de queja rítmica ella no se aprendió la coreografía y la verdad que debe ser frustrante para un coreógrafo estar invirtiendo tanto tiempo en un trabajo y ok, por lo menos no me voy a perder me voy a aprender la coreografía entonces ya no solamente es que estaba perdida en el ritmo sino que también estaba perdida en la coreografía esto sí creo que le está jugando ya más allá bastante en contra porque por mucho que tú veas las cosas o la trates de ver sencilla debe ser bien duro aguantar la burla de todo el mundo y la risa de todo el mundo porque aquí eran compañeros, Nathalie, el jurado y más la gente de redes entonces lo que he podido comprobar ante esta situación y esto que ha tenido que pasar Mayra es que ella tiene un buen aguante, un buen soporte yo te digo, teniendo un carácter que no es frágil yo no aguantaría yo no aguantaría yo no pudiera porque es bastante feo se debe de sentir bastante es como que yo me pare en algún lugar y todo el mundo se me esté burlando, se me esté riendo entonces eso es bastante complicado y yo voy a resaltar que Mayra es bastante fuerte en ese aspecto para haber aguantado eso yo me viro, me voy a llorar y me siento mal porque no es que alguien se me rió o por ejemplo una Nathalie me vino encima sino que me paré en un lugar y todo el mundo se reía de mí y lo más que me chocó a mí más que el jurado es que su esposo estaba ahí y él también se reía entonces yo le pregunto ¿se le ve evolución a Mayra? no, no, no Mayra no pero no es culpa de ella o sea, Mayrita es arrítmica o sea, no da hay gente que no da es culpa de que la pone ella actúa muy bien y además se viene el pole dance imagínate de por sí sí, sí, eso es el siguiente la siguiente ella está salvada pero después de esa ya viene el pole dance ¿qué vas a hacer? ah, ok entonces también podemos ver que hubo muchas risas que le hicieron a propósito sí, vuelvo y te repito creo que Nathalie lo hizo a todo propósito no, amigo es que no es tanto uno o sea, si nos vamos uno por uno es un todo es un todo en general tienes que ser bien fuerte porque yo me paro y todavía es así no, amor no, pero a ver chico pero es que no solamente lo que vemos en redes porque lo que pasa es que hay videos que yo puedo ver y todo de lo que no se expone en redes o sea, de lo que está rodando y yo cuando estaba yo dije wow, no ya sin broma es súper debe ser súper fuerte el que sientas como que todo al mismo rato y teniendo el carácter que tiene Mayra por eso te digo yo admiro esa fortaleza de ella de soportar esa situación yo no podría o sea, está bien ahorita te reíste pasó o alguien se burló paz pero imagínese a Normandy bailando y que se le rey Normandy se va porque Normandy también es sensible claro entonces no todo el mundo tiene y yo quiero yo te digo yo sí admiro esa manera de estar ahí asumo que también esa presión y todo en la coreografía o sea, más allá de no llevar el ritmo ellos iban a un lado Mayrita iba a otro lado se perdía entonces debe ser frustrante también para el coreógrafo invertir tanto tiempo y que su coreografía o sea, el coreógrafo le pague y tiene que calársela no le queda bien otra ahora yo digo es que al productor le venda pero es su trabajo el que se expone por ejemplo usted va a entrenar a un poco de niñas y las niñas van y caminan todas chuecas o de prendadas que van a decir que no tiene una buena cabeza claro, tiene toda la razón es el tiempo que se ven más allá de que a usted le paguen o que usted invierta su tiempo entonces, él también quiere hacer algo bueno con Mayrita o sea, él también yo cuento algo yo creo y de lo que yo vi porque sí siempre en la televisión para ver a Mayra bailar yo siento que Mayra sí se sabía la coreografía el problema era que no iba a corte en el ritmo porque le cuesta siento que Mayra está un poquito pesada pero ¿cómo es pesada? la pesadez de ella no es física ¿me entiende? ella se siente pesada porque siente toda esa presión de quizás nunca haber bailado tecnocumbia y llegar a que te pongan en la pista en un ritmo y que todo el mundo va a estar frente de ti de tu baile no, y no solo eso chicos, seamos sinceros nosotros hemos sido presentadores de marcas o de algo y que la gente se te ría si te desconecta por un momento o sea, si te llega a desconectar más aún yo me voy en media coreografía te cuento o sea, no podría ella tiene carácter correcto porque tú estás bailando pero si estás chequeando o sea, si chequeas que te está mirando el jurado y si el jurado se te río tú sientes burlas si te desconectas por un momento por mucho que tú quieras entonces ya tienes un miedo perdón del ritmo que quizás no lo sabes bailar y más aún le sumas las burlas si es difícil si es difícil pero tiene carácter porque no cualquiera aguanta eso según mi percepción yo sí siento que Mayra le ha puesto tanto esfuerzo a esto que va avanzando un poquito más de la primera vez yo sí siento un avance por chiquito que sea Zorajita yo sí siento que ella va avanzando un poquito más yo vi un avance en la Tecnocumbia a diferencia y no se piensa dejar porque por el post que publicó en Instagram agradezco y llega el que llega y vamos que podemos por eso te digo eso es una fortaleza y es lo que yo digo yo admiro de ella eso porque hermano una avalancha de ese tamaño una risa de todo hay público que la apoya bastante es que eso es lo bueno o sea siempre va a tener cada uno de los participantes tiene su público para apoyarte ya por eso te digo y te puede impulsar pero a eso es lo que yo te digo si mañana una X persona o una Natalie con dos o tres de sus mismos compañeros se rieron hicieron esa esa mofa tú dices no va pero el jurado se me ríe el otro se me ríe el otro todo chútica que fortaleza que fortaleza de Mayra que fuerte mi admiración para eso pero te digo algo yo soy segura que Mayra Jaime con toda la gente porque a ver todos los coreanas son espectaculares y el equipo de soy el mejor siempre te pone la gente para que te enseñe este es el segundo baile de Mayra estoy segura porque hay entrados otros participantes que no bailaban pero solo queda uno para la inmunidad hay otros participantes que no bailaban y salieron bailando yo creo que también lo puede lograr Mayra Jaime con todo el equipo que está capacitado para hacer que esa gente que no baile llegue a bailar esa fe présteme yo le tengo la fe a Mayrita esa fe présteme para comprarme un guacho no en serio esto no es esto no es